Sobre ese momento tan importante al cual todos caminamos, en qué momento no lo sabemos, pero es parte también de la preparación de todo buen cristiano, estar preparado para esos momentos. Y qué mejor que a través de estos espacios que se abren en las calles y que sacan... Realizan realmente ese espacio sagrado donde las andas que portan esta tarde-noche a esta imagen que nos permite visualizar un Cristo precisamente de penitencia, de penitencia por cada uno de nosotros y que se ha vivido alrededor de este día algo muy interesante, que es la proximidad que se había perdido con el tema de la pandemia, pero que hoy se vuelve a tomar y vitaliza precisamente las actividades en este barrio. Hoy, con este cortejo procesional muy especialmente dedicado a los fieles difuntos, como ha sido la tradición por tantas décadas, queremos recordar la memoria de una persona que hoy fue enterrada a las 10 de la mañana, salió su sepelio de funeral de reforma hacia el cementerio Los Cipreses. Y nos referimos a nuestro gran amigo, parte de este staff de Historia del Arte, Edgar Camnal. Edgar, seguramente ya estás gozando, no de una procesión, sino que de la misma presencia del Señor Jesús. Y pasa que hoy, que está en el cortejo procesional el Señor sepultado, pues hoy también, hoy recordamos y te decimos ese último Dios aquí en la tierra, alguien que fue tan devoto del Señor sepultado de la recolección. ¿Cuántas veces transmitimos desde este punto, desde el coro alto de estos centenarios muros del Templo de la recolección, tanto la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo, como la salida del Señor sepultado de Viernes Santo, diciendo y profesando su fe, y esa devoción muy particular que tenía al Señor sepultado de la recolección. Pues en esta fecha en la que también era su velación ayer, pues el mismo, pues le damos ese último mensaje acá, sabiendo de que seguramente se encuentra en mejores manos. A ti, Edgar, a tu familia, a tus deudos, pues nuestro abrazo solidario, nuestro mensaje también, y sobre todo estarás siempre en esta familia de Semana Santa en línea, en este bello recuerdo que hoy toda la familia de Semana Santa en línea, sonidistas, camarógrafos, locutores, historiadores del arte y demás, pues hacemos a este personaje de la Semana Santa guatemalteca, a este gran personaje que dejó un gran legado, el legado que tantos años disfrutamos en cuanto a las investigaciones de las marchas fúnebres, en su página Legado de Fe. Hoy, pues seguramente, pues todas esas memorias, todos esos programas compartidos serán parte de la historiografía que nuevas generaciones tendrán que utilizar. También quiero rendir homenaje póstumo a un gran devoto recoleto, miembro de esta hermandad, por más de 64 años, y nos referimos a Manuel Guzmán. Hoy, Meme, primera procesión que no camina al lado de Jesús, como él se le conocía, se le caracterizaba, en justo la parte trasera del anda. Ahí lo veíamos, guiar las andas del Señor. Pues hoy estás desde otra dimensión, a tus deudos, a Doña Leti, a tus hijos, en fin, nuestro reconocimiento, nuestro saludo y nuestras oraciones también, a este gran cruzado del Santo Sepulcro. Y, pues, también recordar a otro grande de la familia de Semana Santa en línea, que está por cumplir un año de fallecido, nuestro querido gran maestro, maestro de maestros de la locución guatemalteca, esa voz de oro que tuvo Guatemala, nuestro queridísimo Javier Maldonado. A sus hijos, que seguramente están viendo esta transmisión, a su hija, a su familia, a sus familiares cercanos, pues decir que Javier sigue acá, sigue presente, y siempre será esa voz que inicie un programa o que termine un programa. La familia de Semana Santa en línea recuerda con mucho cariño a nuestro querido Javier. ¿Y por qué los mencionamos hoy? Porque precisamente esta es la función, el objetivo espiritual, didáctico y pedagógico de esta procesión, el recordar a esos seres que amamos, a esos seres que ya partieron, a esos seres que se nos adelantaron en ese viaje de la esperanza. Así que a todos ellos y a todos los que nos escuchan, que tienen ese sentimiento de tristeza o de esperanza, recordando a un ser que falleció, es Jesús esa luz que nos conforta en estos momentos, es Jesús esa fuente de espiritualidad, y es Jesús, como en este cortejo procesional, representado a través de la venerada y consagrada imagen del Señor sepultado de la recolección, que nos recuerda nuestra fragilidad, pero nos recuerda también que el que murió en la cruz, resucitó para vencer a la muerte. Y con las palabras de San Pablo, les digo, la muerte muerta es vida. Sin duda alguna, muchas, muchas personas por mencionar, muchos por los cuales elevamos esas oraciones al cielo, donde sabemos son escuchadas por Dios Padre. Ya sobre esta tercera avenida, pues vemos ese estandarte característico del templo de la recolección, de esta asociación de cruzados del Santo Sepulcro, que ya es el que encabeza precisamente este cortejo previo a que podamos observar el anda. Y hacer énfasis e hincapié en que a esta hora, que ya es la hora de entrada, aún muchas hermandades invitadas, pues han llegado hasta este punto. Una de ellas ha sido la hermandad proveniente de Mazatenango, Xuchitepec, que es la hermandad del Cristo de la Misericordia, y que tiene esta procesión, tiene esto característico, esa unión, esa hermandad, entre diferentes asociaciones, ya no solamente de la ciudad capital, sino ya estamos hablando de una unión de hermandades a nivel nacional. Y es que es muy importante, porque precisamente eso vitaliza nuestra devoción, nuestra tradición, y hace que estos vínculos se fortalezcan y también se transmitan de generación en generación. Hoy precisamente al hacer el recorrido histórico, recordando el año de 1952, cuando Fray Miguel llega a este espacio, hay muchos lugares del barrio mismo que le recuerdan, por ejemplo, a partir de 1955 entidades tan importantes, y hoy voy a tomarme ese privilegio de recordar a ese cuerpo de bomberos municipales que forman parte también de esta vida, de este barrio. Si recordamos y hacemos recorrido a través de los alrededores, muchas de las actividades de las grandes instituciones cercanas al templo, ven en la recolección un momento para realizar aquellos actos religiosos. Recuerdo con mucho cariño que un sinfín de promociones de maestras del Instituto Normal Centroamérica Inca, tenían precisamente en esta iglesia sus actos conmemorativos, los compañeros de la Orquesta Sinfónica Nacional también vienen a la recolección para celebrar aquellos actos importantes. Definitivamente este templo a lo largo de su historia ha dado cabida a juntar, a reunir a todo ese conglomerado humano que hoy nos permite vivir un cierre de velación con esta cantidad de personas y fieles que han estado a lo largo del día. Así es, Yuri, y lo vemos en los rostros de todas las personas que están ya aquí en el atrio a la espera de su sepultado, a la espera de Nuestra Señora de Soledad, que con esa emoción y asimismo con tristeza de esperar unos meses para la próxima vez que salgan ellos en procesión, también vemos a los hermanos cruzados que finalizan este día con diferentes climas, ahorita se nos viene la llovizna, por mediodía teníamos un sol impresionante, pero con esa satisfacción de poder terminar una velación más. Y es que este cortejo presencial tiene también algo muy interesante que ha reunido a diferentes generaciones y creo que, Maynor, tú estando dentro de la hermandad has visto ese recorrido que hoy a través del cortejo también se han dado cita esas diferentes generaciones. Así es, Yuri, durante el recorrido que gracias a Dios y a la Virgen puede estar ahí en las filas, puede saludar incluso amigos que ahora los veo con sus hijos pequeños y puede también saludar a alguien que los iba guiando para empezar a incensariar y definitivamente esto es algo, como tú estabas diciendo, que se va transmitiendo de generación en generación. Vi también en el recorrido a las abuelitas, vi a familias enteras que venían y que estuvieron en el cortejo esperando esa bendición que nos ha dado en este sábado Jesús sepultado de la recolección. En las pantallas podemos ver ya que Jesús se va acercando lentamente. Acá en el atrio del templo ya es una cantidad impresionante de personas que está esperando el ingreso del cortejo presencial y así ha sido también a través de todo el recorrido de toda la tarde. Sí ha habido una cantidad grande de personas que nos ha acompañado y eso también es gratificante para nosotros. Y es que esta noche hemos tenido diferentes momentos desde las vivencias religiosas, desde los espacios para reunir generaciones y por supuesto todo este panorama relacionado con el arte, con la historia y con todo ese, digámoslo así, relicario de encantos que este cortejo procesional llevó hacia sus devotos y que nos hizo estar mucho más cerca. Pero hoy contamos también con la presencia acá de nuestro queridísimo amigo Luis Manuel Muñoz. Bienvenido a esta transmisión y creo que para ese aporte de todo lo que logramos ver y cómo se condensó esta estampa procesional, catequética y artística, te damos la bienvenida y los micrófonos de Semana Santa en línea. Buenas noches Yuri, buenas noches Semana Santa en línea y todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, pues es un gusto siempre compartir estos micrófonos y sobre todo en una noche tan particular, tan hermosa, tan llena de dulzura, de ternura. En esta escena, como tú bien dijiste, una escena que nos va a quedar grabada en la memoria por siempre. Bueno, pues estamos viviendo este momento que, inédito, creo que no teníamos el recuerdo de haber visto a la Virgen de Soledad acompañando al señor sepultado. Ya hoy por la mañana el historiador, el licenciado Walter Gutiérrez, les hablaba un poco de esto, sobre los años en que el señor sepultado ha salido acompañado de la Santísima Virgen, pero no se había dado la situación donde estuviera la Virgen de Soledad. Así que esto se convierte en un hecho, pues, inédito y que vale la pena que lo tengamos siempre en nuestra memoria. Así es, y es que han logrado una estampa, como teníamos ratos de no ver, con esos efectos tan interesantes que da el buen manejo, no sólo de las esculturas que posee este templo, sino que también donde podemos ver ya un estudio académico de cada uno de los momentos. Quizá para mucha gente pasa desapercibido esto, pero creo que es un aspecto muy interesante de cómo ha evolucionado la altarería y cómo se lleva a esa puesta en valor de lo que se tiene, pero con armonía, con una estética muy bien trabajada. Sí, definitivamente todo lo que se relaciona con esto, parte devocional que se mezcla con la parte cultural, la parte estética, artística, pues tiene muchos componentes que tenemos que leerlos en su momento, tenemos que leerlos en su actualidad, porque todo finalmente es contemporáneo. Todo es contemporáneo, pero quedará en la historia para convertirse en un referente, como los referentes que ahora nosotros tenemos de décadas pasadas, de siglos pasados, y eso es lo que nos sirve. Entonces, efectivamente tú dijiste bien en que es una estética que se está puliendo, que se está manejando con otros conceptos, que ya los valores son distintos, siempre conservando la esencia primigenia de este momento, que es la devoción, la devoción que queremos que se transmite, pero estamos hablando de esta estética mucho mejor trabajada, y en esta estampa particularmente, en esta imagen maravillosa que tenemos, de estas cuatro hermosísimas imágenes, que además hay que decir, con una calidad escultórica, con una calidad artística, de las cuatro imágenes de gran valor, de los conjuntos más hermosos que tenemos en este patrimonio guatemalteco. Pues aquí vemos varias cosas que vale la pena resaltar. Lo del primero, que creo que se ha dicho mucho, está este hermanamiento, ahora sí podemos hablar de esta hermandad, de esta hermandad que se une, para mostrar en un solo escenario, esta unión entre el grupo de hombres y el grupo de mujeres, muy manifiesto en todo el desarrollo de la ANDA, vemos esta delicadeza en que Jesús cede un poco ese espacio central de la ANDA, para otorgárselo al asesor de llevarse. Son los dos los que son centro. Ninguno de los dos protagoniza más que el otro, porque los dos son fundamentales en este mensaje que hoy se da. Es el hijo muerto y es la madre dolida, la madre dolida que está presenciando la muerte de su hijo, y por supuesto como complemento perfecto, vemos el acompañamiento de San Juan y Santa María Magdalena. Otro es el detalle de esta simpleza tan importante para representar este mensaje. Yo recuerdo muchas palabras del licenciado Aroldo Rodas, que en paz descanse, él decía algo, cuando un adorno lleva un rótulo, es porque el adorno no fue suficiente para que se pudiera explicar. Y esto es el ejemplo perfecto. Aquí nadie nos tiene que explicar nada, lo entendemos perfectamente, y no necesitábamos nada más. Y aquí no nos daba más que piedras, estos iscanales, que son como estas espinas, y ellos, la cruz como el símbolo de ignominia, pero al mismo tiempo el símbolo de redención y de salvación para nosotros los cristianos, y ellos como los protagonistas de toda esta escena, los fundamentales, los que nos dan toda esta base. Estéticamente hablando, pues, la coordinación entre ellos fue, tanto entre la hermandad de Dolores, como entre los del señor sepultado, fue maravillosa. Entre quedar en este acuerdo, en cómo debía de presentarse cada uno, ver ese luto riguroso, absoluto, de la Virgen de Soledad, de San Juan y Santa María Magdalena, con esta sobriedad que amerita el momento en esta escena, y luego él vestido con esta forma tan, como nosotros siempre lo queremos ver, como lo, como, que creo que Walter Gutiérrez lo mencionaba en la mañana, verdad, que cuando sale por primera vez sin una túnica, sin una urna, y que va a haber sido un impacto muy grande, y sigue siendo el impacto, el señor sepultado de la recolección, sigue siendo esa imagen impactante, que nos sigue impresionando cada vez que sale, y esta vez no fue la excepción, vimos una imagen súper dramática, pero con una estética muy cuidada, y ahí quiero resaltar mucho el trabajo de ambas directivas, tanto de la directiva de mujeres, donde trabajaron arduamente para lograr toda esta estética de ellos, esta simpleza, esta dulzura, ver a la Virgen de Soledad, en esa posición tan tierna, viendo al hijo muerto, y en la directiva de hombres, con esta dirección donde tenían muy claro, toda esta idea de cómo querían representar a Jesús, querían representarlo en esta forma simple, hasta muy, acercándose lo más posible a esa escena real, y por eso es la idea, se decidió esta idea de, la junta directiva tomó esta decisión, muy acertada, de que el paño de pureza en esta oportunidad, iba a ser un paño muy distinto, a lo que siempre suele usar, ahora era un paño muy rústico, hasta ensangrentado, y eso le dio un punto, muy importante a todo esto, aquí hay que resaltar el trabajo de mucha gente, por supuesto el trabajo de mayordomía, dirigido muy bien por Baudirio Soyoy, y acompañado por Rafael Rubio, ellos son los encargados de mayordomía, pero hay gente externa, y ahí me voy a incluir, que nos sentimos muy honrados, de que nos llamaran, para que fuéramos colaboradores, en este escenario, y donde está trabajando, por ejemplo, en la cabellera, una cabellera personalizada, para el Señor Sepultado, que creo que notamos la diferencia, entre las cabelleras de años anteriores, a la que está usando, desde el Viernes Santo, y la que usa ahora, ya con una estética muy distinta, hasta con este mechón, que le cae sobre el costado derecho, que hace el recuerdo, de cómo era el Cristo crucificado, si nosotros pensamos en un Cristo crucificado, lo vemos siempre con su mechón, caído al lado derecho. Gracias Luis Manuel, y vamos con las notas, de la última jornada. ¡Gracias! 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 Nos encontramos, frente al Señor Sepultado, Luis Manuel y tu persona, con toda esta explicación estética, que nos dabas, es mejor también, que te dices a bien, encargarle de esa restauración, ya en el año 1997 para el 98, que lo vimos de regreso, una persona que conoce mucho, que no. ¿Esta restauración? Ya hace mucho, y desde esta época, no he perdido el contacto, con la hermandad, obviamente con los escenajes, y ahora, pues, pues, el nuevo elemento, pues, el honor, que es el que ha sido convocado, para poder ser un buen conocimiento, como les estaba contando, parte de esta época, que ha creado con muchas manos, con mucha gente, que se ha involucrado en esto, con la hermandad de la cabellera, con la hermandad de la cabellera, con la hermandad de la cabellera, y luego fue, encargarle, compartiendo, porque es un hilo de sangre, que tiene la escultura, para eso, pues, tuve, con la hermandad de la cabellera, que es el trabajo, de encargarle al paño, tanto cuando vemos, para que tuviera, 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 una hermandad de la cabellera, y una hermandad de la cabellera, con la hermandad de la cabellera, y un hilo de sangre, que se meten, de entre la calma, y la tuve, recopiendo el cuerpo, de la maquina, si, me da mucho gusto ver, y todo el cuidado que quiero, como ven, decía, que decía, como ven, de esta construcción, y la imagen, se encuentra, en la misma, tanto en los tiempos, que han pasado, y nuevamente, salen acá, y en las condiciones, que de poder, ¡Suscríbete! 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 La marcha funible. 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 La marcha funible.